hola chicos soy skyland estrell bienvenidos a de vuelta disney speedstorm en la del acceso anticipado y por fin estamos en la temporada 3 de lilo y stitch y vamos a comenzar la carrera por esa mente perdona es que estoy es que estoy haciendo un vídeo esto bueno aquí estamos con woody de toy story y en la multijugador multijugador clasificatorio y aquí comenzamos la carrera definitiva joder mola tanto la canción eh os gusta tanto el habéis visto la película de hércules pues nunca he visto esa película antes 1 salimos a la línea de salida dos acelerones porque hoy ay dios porque ha hecho eso bueno stitch bueno es que stitch su habilidad única es muy agresivo porque woody es de tipo veloz y por eso tiene que tenemos que ganar la carrera visibilidad mola mola mucho eh tres pulsos acelerones vamos un pulso acelerón vamos 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 a usar la activación normal de woody otra vez otra vez con él la habilidad de stitch bueno es que es su habilidad muy agresivo por eso vamos vamos a activar el 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 disparo yo no sé que es como un disco mira es que flipa mucho el el circuito el circuito de hércules y el joder me encanta este juego eh os gusta también este juego a mí también porque yo sé y vamos a la línea de meta y ahora estamos en primero qué bien vamos a ver los resultados igual puesto dos stitch eeeh dos stitches también el segundo estaba stitch y el primero estaba yo y el tercero estaba los cano eeeh stitch también está en primero está no digo tercero perdona y vamos a la última carrera que vamos y eeeh eeeh hacemos otra carrera y ya está porque porque soy somos profesionales colegas aquí vamos eeeh 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 vamos a esperar tanto eeeh 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 un personaje aqui que es como ranger nunca me va a dar el dos respeto yeeh la idea como la película que salió en el año 2022 la idea bolspirit estoy en la liga diamante y por eso tengo que intentar a ganar en esta carrera no tengo ningún punitera idea tíos coagados amigos bueno pues vamos a esperar bueno ahora la carrera si somos sus que shimotsuki el que juega shank de mulan y vamos a usar la bomba exclusiva pero pero debería de haber aturdido ese ese descabellado me han escabellado este tío oh dios la bomba casi me da pero estoy aturdido me protege por eso sí ah otra vez que venga a otra vez dios porque esto es porque esto se está andando muchas veces porque está me dando por por en serio activamos el escudo y salto joder estoy en terceros bueno no pasa nada no pasa nada es muy importante siiii soy speedfire de skylander superchargers apártate colegas o por los pelos dios debería haber ido primero pero no pasa nada los resultados son los dos stitches que son de la del tipo veloz como veis es que lilo y stitch viven tienen un mismo clase se llama veloz bueno chicos espero que habéis gustado mi vídeo y no olvidéis a dar like y suscribiros a mi canal y adiós y y y y y y y y